Y allá en Tlaquiltenango, el sistema de agua potable, ya le habíamos dicho, tiene dificultades financieras, pero fíjese que en el recibo cobra un peso para realizar labores de saneamiento ahí en territorio municipal, sin embargo, no hay una sola planta de tratamiento. El director del organismo, operador Isidro Noriega Soriano, reconoció que efectivamente se cobra un peso en el recibo de agua destinado al saneamiento, sin embargo, no hay una sola planta de tratamiento de aguas negras, y éstas se van directamente al río. Así lo reconoció el funcionario, quien comentó que están buscando la forma para que la Comisión Nacional del Agua pueda construirles una planta de tratamiento. Estamos en espera, a ver si este o el próximo año, dijo.